a ser nulos. Entonces, el que las pone sabe que su voto no va a tener ningún valor. Es más, el juzgado federal ya ha hecho saber que los votos presentados en el tiempo que debíamos presentar los partidos para la introducción en las urnas y para los votos que tiene el comando electoral por cualquier emergencia han sido seccionados como corresponde. ¿Cabe alguna vía para hacer alguna apelación? Ahora, digo, a los operadores del Frente Cívico, ¿se podría buscar en alguna instancia más? Bueno, quien ha emitido el fallo es la máxima autoridad que hay en materia electoral, que es la Cámara. A ellos les podría, se podría ir por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero indudablemente la Corte maneja determinados tiempos, determinada forma y casi va a resultar imposible que esto sea de tratamiento antes del comicio. Y habiéndose votado, queda sin materia. Sí, un derecho iluso. Esto que sucede hoy y por cual han resultado expresiones diversas del oficialismo, es lo que le pasó al peronismo durante 20 años, que le manejaron los jueces electorales, le manejaron las cámaras. Y bueno, en esta oportunidad, contra todo el mundo piensa que nosotros tenemos a nuestro favor la justicia, no ha ocurrido acá, acá hubo un criterio. Hay un registro de escuelas. Entonces, hay que saber aceptar lo que son las decisiones judiciales. Bueno, en este caso les ha sido desfavorable ello. ¿Hay algún otro tipo de presentaciones similares en la Cámara? ¿Hubo algunas resoluciones similares? ¿Tienen conocimiento sobre que han hecho presentaciones en otras provincias? Sí, el fallo hace alusión a otros fallos producidos. Entonces, no es una situación nueva, digamos, que no tiene ley de encaje, no tiene ningún antecedente previo, nada por el estilo. Ya hay antecedentes en los cuales la Cámara ha fallado en el mismo sentido que ha fallado en el caso de Catamarca. Bien. Esto es, digamos, el análisis técnico que es lo que determina, en definitiva, los fallos. Ahora, la cuestión del análisis político y ideológico también deja mucho que analizar, ¿no? El rechazo a la incorporación de la fórmula en aquel momento de las internas, digo, de la fórmula de Rodríguez Sá con su candidato a vicepresidente, y luego de los resultados puestos de la interna, el intento de buscar lo que en un momento, digamos, se descartó. Bueno, hoy lo dice uno de los candidatos que va en la boleta, dice que está bien fallado y que nadie levantó la voz cuando él, en este caso Marcoli, quiso ir también con la boleta de Rodríguez Sá en el... Nadie levantó la voz, o sea que contra los hechos consumados quieren adecuar una situación que, indudablemente, está adentro de la ilegalidad. Se acerca muy rápido el proceso de, digamos, la fecha del 23, y creo que va a ser la última instancia de un año muy político, un año con grandes cambios para la provincia, y el momento en el que ya el peronismo y el amplio sector del Frente Prodelectual de Catamarca se va a poner a pensar en lo que les sigue, que es la asunción en diciembre, ¿no? Un proceso también bastante corto, entre el 24 de octubre y días antes de diciembre, en donde se tienen que pensar y hacer muchas cosas. Bueno, nosotros tenemos una instancia previa a la que usted dice, y la instancia previa es la elección del día 23, en la cual el Frente para la Victoria está trabajando en toda la provincia, con todos sus militantes, con toda su dirigencia política, encabezada, cuya conducción ejerce la doctora Lucía Corpazzi, y nosotros tenemos la obligación de tener un muy buen resultado en la elección general, porque no solo lo exige la actividad política en sí, sino porque estamos eligiendo a nuestro presidente de la República, y aspiramos que Cristina Kirchner reúna la mayor cantidad de votos posibles, y de la misma forma nuestros candidatos a diputados nacionales, que vamos a luchar denodadamente para que directamente ingresen... 3, 2, 1, Fernando Fernández... ...de la cual directamente la conducción política deberá adoptar ya sus criterios respecto a lo que es el poder conformar a los equipos, ver cuáles van a ser las cuestiones centrales y más importantes, dado el carácter prioritario que tiene, y encontrarnos en una provincia, como lo estamos día a día viendo, que realmente está desbastada, como dijo la doctora Corpazzi. El poder es muy convocante, ¿no? Digo, se ve en este proceso en donde el Frente para la Victoria aún no ejerce el poder, pero ya lo tiene, y se nota que ese poder que se ha trasladado del Frente Cívico al Frente para la Victoria ya empieza a hacer, digamos, emerger estos fenómenos, ¿no? El de convocar, para decirlo de alguna forma, ¿no? El de traer gente, el de acercar gente a espacios donde antes no estaban. Yo haría una diferenciación. Lo primero que es la adhesión que tiene el elector en general por un proyecto político que está demostrando que ha sido exitoso en la nación. Entonces hay una adhesión, hay una expectativa, hay una esperanza, hay un aquello de decir, vamos a ver de qué manera recuperamos el tiempo perdido y vamos en apoyo de eso. Y después está lo otro, los saltimbanquilos que directamente dijeron, bueno, cayó el Frente Cívico, vamos al Frente para la Victoria. Eso es una cosa que la conocemos, los que estamos en la política. Y hay variados casos, desde los más encumbrados hasta el que dice, bueno, ahora me salvo. Claro. ¿Cómo se maneja esa cuestión? Porque está quienes dicen, bueno, hay allí oportunistas, pero otros pueden decir, bueno, hay allí un, digamos, un fortalecimiento de un proceso, un fortalecimiento de un movimiento o de un espacio. Yo particularmente lo veo este desde el punto de vista de lo que es el proyecto político y de lo que es y ha sido, para hablar de alguna forma de una identificación de lo que ha sido el peronismo. El Frente para la Victoria se nutre fundamentalmente de la ideología peronista y el peronismo ha sido frentista, el peronismo siempre ha buscado otras fuerzas políticas que lo acompañen. El propio Frente para la Victoria está integrado por otros partidos políticos. Entonces, me parece que en esto no va a resultar raro que el próximo gobierno, y no hablo sino por lo que yo pienso, no soy vocero de nadie, ni muchísimo menos de quienes van a ejercer el poder, creo que van a llevar representaciones de lo que son las fuerzas que han constituido el Frente para la Victoria, también podrán ir algunos independientes o gente que no ha participado en los últimos 20 años de la vida política. Desde el peronismo hay una esperanza, sí, de concreción, de esta apertura, pero hay una esperanza también de que no aparezca ninguno de los personajes estos que por 20 años han asolado Catamarca, aquellos que han sido realmente cómplices del Frente Cívico, apareciendo como idóneos para otro proyecto distinto que no tiene nada que ver con esto. Es una esperanza. Ahora, la decisión, la integración de los equipos, de los funcionarios, de quienes estén en el gobierno, es pura y exclusivamente una decisión de la futura gobernadora de Catamarca. Una responsabilidad enorme y complejísima, la de dosificar el poder y distribuir... El poder en el buen sentido de la palabra, en entender el de otorgarle responsabilidades a su vez, o de dosificar la gran responsabilidad en equipos, una tarea muy difícil, va a ser una tarea sumamente complicada. Bueno, indudablemente que estamos en el terreno de la hipótesis, de los deseos. Ahora, ¿quién la hemos visto de alguna manera trabajar y hemos visto el conducir un proceso muy difícil, como ha sido el proceso electivo de marzo, en la cual se ha tenido que poner el máximo de su inteligencia y de su capacidad para poder conjugar una gran fuerza política integrada por distintos sectores, nos da la seguridad que lo va a hacer, pero brillantemente. Porque marzo no fue fácil para el peronismo. Marzo hubo que buscar distintas vertientes que había, y una conjunción y en hacer una fuerza política creíble y fue resultado positivo. Así que en esto también pienso de la misma manera. Seguro. Tal vez no sean de la misma categoría para hacer una comparación así. Pero fue más difícil marzo, ese momento que esto que viene ahora. ¿A aquel armado de la convocatoria a todo el peronismo, de la congregación de todo el sector justicialista, puede haber sido una experiencia mucho más difícil que la que puede vivirse ahora en diciembre con la estructuración del gobierno? Son situaciones difíciles. Porque nosotros vamos a administrar una gran crisis. Esto es una crisis importante en la provincia. en la cual directamente vamos a tener que partir de todo lo que sea una situación que no solo afecta o importa a lo material, sino también la profunda división que hay en la sociedad, que no lo pudo hacer, no lo pudo, jamás en los 20 años el Frente Cívico logró unificar o al menos apaciguar los ánimos. ¿Por qué? Porque tenía un método muy especial de traernos y llevar a quien los podía llevar por intereses. Nuestra sociedad necesita unificarse en cuestiones que son muy importantes y centrales en temas muy caros a todos. El tema de la justicia, por ejemplo. El tema de la justicia es tratar de integrar algo que le sirva a todos. Y hay que elegir bien y no nos podemos equivocar. Y estamos seguros que no se va a equivocar en la justicia que ella quiere para Catamarca. O que queremos todos los peronistas, todos los que militamos en este espacio político. Entonces, nosotros pensamos que es muy difícil, pero es una tarea a realizar. Y en el peronismo y las fuerzas que lo acompañan, hay indudablemente dirigencia capacitada como para cumplir ese objetivo. Seguro. Y también, digo, es una gran responsabilidad para la gobernadora electa, pero que va a requerir la colaboración de la militancia y la dirigencia. Tiene que ser recíproco. No, indudablemente. Esto es una cosa que directamente hay una necesidad de que los esfuerzos sean de todos, porque, indudablemente, una persona no puede dar abasto en lo que es esta extraordinaria tarea de gobierno, ¿no? Claro, seguro. Está todo, digo, sobre Rieles para el 23. Digo, ya no hay mucho que hacer. La campaña marcha ya en las cuestiones más proselitistas y electorales que en los carriles legales, ¿no? No, los carriles legales están prácticamente terminados con esto, lo que ha sucedido y lo demás es actividad proselitista y actividad de caminar y hacer el mismo trabajo que se hizo en marzo, que fue muy exitoso y es donde cada uno aporta lo que puede realizar y hay un entusiasmo grande. Hay una gran adhesión de los sectores que no participan en la vida política, que son independientes, llamémosle independiente, pero nosotros pensamos en una gran elección y máxima llevando en la fórmula presidencial a Cristina Kirchner que, indudablemente, cuando uno ve lo hecho en la provincia de Catamarca, en la administración de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner es fantástico, no solo en el tema de lo que es la infraestructura, en el tema de lo que es los aspectos sociales y comunitarios, lo que es la asistencia, en fin, han volcado cifras que son realmente importantes y trascendentes para Catamarca. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Hacemos una pausa y ya regresamos.